En el marco del proceso electoral, este martes el Congreso del Estado aprobó por unanimidad las solicitudes de licencia para separarse del cargo de cuatro regidores y dos diputadas locales. Los regidores de San Pedro Amador Obregón Díaz de Morena, Kenia Lisset Carreón Flores del PRD y Edgar Gerardo Sánchez García, así como el regidor de Ramos Arispe, Alejandro Martínez Álvarez del Partido Verde Ecologista de México, solicitaron una licencia mayor a 15 días y por tiempo indefinido, mientras que la diputada del Partido Unidad Democrática de Coahuila, Yolanda Elizondo Maltos, y Claudia Elvira Rodríguez Márquez del Partido Verde Ecologista de México solicitaron licencia temporal para separarse de su cargo como diputadas integrantes de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado. La diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez indicó que participará en el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México para la elección del candidato o candidata a la gubernatura de Coahuila. Pido la licencia para estar legalmente posibilitada, por si así mi partido lo requiere, para ser candidata para la gubernatura. Si quiero estar preparada por si en caso de que mi partido requiere y decida que sea mujer y decida que yo los represente, estar posibilitada para hacerlo. Con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se les otorgó la licencia temporal con efectos a partir del 12 de enero del 2023. Para Telezócalo, Diana Martínez.